El Salón de Protocolo del Complejo Monumentario Plaza de la Patria en Bayamo acogió a una representación de trabajadores de la Fiscalía General de la República y miembros de la Asociación de Comunicadores durante la firma del convenio de trabajo. La ocasión sirvió para dejar sentada la colaboración entre las entidades, lo cual permitirá emprender acciones, investigaciones y capacitación en el ámbito comunicacional. Carlos Mendieta Palomino, fiscal jefe en la provincia, auguró un futuro promisorio en dicha materia que cumple además una política trazada en el país para consolidar la labor de comunicación institucional. Por su parte, Eduardo Milanés Sánchez, presidente de la Asociación de Comunicadores, aseguró potenciar con inmediatez la colaboración. El acuerdo de trabajo se realiza como parte de la tercera etapa de la jornada de actividades por aniversario 45 de la Fiscalía General a celebrarse el próximo 23 de diciembre. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.